Música Y aquí se queda la cara de tu entrañable transparencia De tu querida presencia, comandante Che Guevara Música Música Y tu valoriza y fuerte Sobre la historia dispara Música Y aquí se queda la cara de tu entrañable transparencia De tu querida presencia, comandante Che Guevara Música 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 Y aquí se queda la cara de tu entrañable transparencia De tu querida presencia, comandante Che Guevara Música Tu querida presencia, no bastantes, llegue más. Tu querida presencia, no bastantes, llegue más. Tu querida presencia, no bastantes, llegue más.